Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitment Power. Hoy tenemos con nosotros la primera entrevista que estoy grabando en el año 2022 y es con una invitada muy especial porque lo estaba hablando precisamente ahora con ella y es digamos que de las primeras personas que empezó a divulgar sobre nutrición en YouTube, en Instagram, etc. Además es la creadora del Centro GU, que es un centro de psiconutrición enfocado al cambio de hábitos con un enfoque totalmente integral, con la posibilidad de psicología, que la verdad que yo lo considero el complemento perfecto al cambio de hábitos. De hecho es que en mi opinión sin eso prácticamente lo demás no tiene sentido. También ha escrito dos libros que son Sin dieta para siempre y Hacer dieta en gorda y también últimamente está saliendo en la televisión vasca también hablando sobre todo esto, sobre hábitos saludables y es ni más ni menos que Gabriela Uriarte, que es una cra en este sentido, que lleva más años, como digo, divulgando que nadie. Así que no me voy a entretener más y os voy a dejar directamente con Gabriela Uriarte. Muy buena Gabriela, bienvenida al podcast. Verayada, muchísimas gracias por invitarme. Nada, muchas gracias a ti por haber dedicado este tiempo, que además nos ha costado bastante cuadrarlo y me gustaría que, aunque yo te he presentado más o menos por lo que has hecho a lo largo de tu vida, que seas tú quien cuente un poco tu historia y qué te ha llevado al punto en el que estás hoy. Guau, bueno, perdón, yo siempre he tenido como, bueno, cuando empecé a estudiar la carrera y todo eso era como, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y nada, me lancé, empecé la consulta y como que desde el principio me di cuenta que había muchas cosas que no me cuadraban. O sea, yo siempre he sido una tía como muy natural, muy de entender, de querer preguntar, de querer entenderlas y yo que sé que al final esa inquietud me ha llevado a salirme un poco de lo que quizás el marco teórico y el marco práctico que nos daban en la universidad, que en mi opinión, no sé cómo estarán las cosas 10 años después o 12 años después, pero era bastante poco útil en la práctica. Y entonces, pues a raíz de eso, me acuerdo que, pues eso, pues al final del 2013, 2014, mi pareja me dijo oye, ¿y todo esto que te, o sea, me estás contando y me estás breando todos los días, no puedes contarlo en algún lado? Ahí empezó Instagram, empezó YouTube y empezó a crecer la cosa mogollón. En esa época tampoco había mucha gente, no creo que estaba Aitor, de Miguelita Cogea y poco más aquí en España, haciendo divulgación, que divulgación, que en realidad para mí era como un pasatiempo, vaya, tampoco tenía... Es que claro, no se sabía igual cómo se sabe ahora cuando abres una cuenta de Instagram lo que puedes encadenar y eso pues me trajo, pues al final, la oportunidad de poder escribir no uno sino dos libros, la quinta temporada en la televisión vasca todas las tardes ahí en cocina, entretenimiento y nutrición y hablando de hábitos saludables y no sé si eso resume un poco todo, pero básicamente fue la inquietud de decir, o sea, esto no me cuadra bien mucho que... como que no estaba ayudando de manera efectiva cuando empecé a trabajar. Esa es la parte que más me ha llamado la atención y te quería preguntar por eso, porque yo me siento también un poco parecido, o sea, me he sentido bastante identificado cuando has dicho eso. ¿Qué es lo que no te cuadraba exactamente? La perfección, o sea, el perfeccionismo, o sea, el que nos hubieran explicado las cosas en la carrera como fórmulas matemáticas, o sea, yo me acuerdo siempre del examen de dietética que era un examen de cuatro horas con el libro de composición de alimentos que había que cuadrar una dieta que vale perfecto. O sea, no digo que no sea útil, pero claro, yo me iba con esos conocimientos a consulta y yo decía, pero vamos a ver. Y yo como le digo a la persona que tengo delante que, yo que sé, que se tiene que tomar media naranja porque con eso cuadro los requerimientos de vitamina C, o sea, no lo veía práctico. Y luego muchas veces que son cuestiones de la vida, sobre todo con la parte flexible de la alimentación, ¿no? La parte que sí, que no son alimentos nutritivos, todos sabemos perfectamente que, yo que sé, que comerte unas patatas fritas con queso, pues no es lo mejor del mundo, pero vaya, que están súper ricas. O sea, que la gente se las va a acabar comiendo, entonces, ¿cómo puedo hacer un cambio de hábito? O sea, ¿cómo puedo darle ese enfoque sin perder también, por otro lado, el baile o el equilibrio que hay que hacer con estar recomendando algo adecuado a nivel nutricional? Entonces, pues eso. Es que estoy totalmente de acuerdo porque al final se está, bueno, en general lo que te enseñan es como hay que hacer esto, te enseñan como un ideal de lo que sería el mundo perfecto con todas las calorías, con todos los macronutrientes, sin tener en cuenta además lo que estás diciendo, que comer es placer, es algo social, es algo que, o sea, es unir a la familia, por ejemplo, alrededor de una mesa. O sea, son muchas más cosas que simplemente nutrientes. Entonces, si simplemente tenemos en cuenta los nutrientes, el problema es que la mayor parte de la gente no va a estar dispuesta a mejorar su alimentación. Porque si tú le dices, hay que comer esto, y si es esto, de esto no te puedes salir, al final estás generando una barrera de entrada al mundo de cuidar los hábitos que es enorme. Porque es, o hago esto o no hago nada. Y al final la gente no entiende que entre el blanco y el negro hay una gama de colores brutal. Entonces, se trata de dar un pequeño paso hacia mejorar las cosas en lugar de hacerlo perfecto. Porque veo que nos estamos centrando mucho en, yo qué sé, en saber, pues, qué moléculas activan la síntesis proteica cuando el problema real es que la gente no se mueve y no es capaz de tener un 80% de su alimentación más o menos de alimentos saludables. Entonces, ¿qué más da que un alimento tenga 10 o 100 calorías más? Porque al final no es algo que vaya a afectar, sino que lo que va a afectar realmente es cómo se sienta esa persona y su comportamiento. Entonces, concuerdo bastante con eso que estás diciendo ahora mismo. Sí, bueno, porque al final también, yo lo veo también, por ejemplo, en divulgación, que hablabas tú antes, ¿no? Del tema de la divulgación. Se nota muy, muy mucho cuando la persona que te está contando algo te está dando un consejo, te está dando una recomendación, tiene experiencia en práctica clínica y cuando no. Porque, claro, todo fenomenal. O sea, el papel lo aguanta todo. Te puede salir lo que te decía, una dieta mega bien cuadrada para conseguir exactamente la pérdida que tú necesitas. O sea, en la práctica, en el papel, perfecto. Pero, claro, ¿cómo? O sea, en la práctica, que es lo complicado, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a llevar esa persona a la práctica? Porque igual no le vale, o eso lo tienes que transmitir de igual manera que a la que ha venido dos horas antes. Porque cada persona, por eso es tan importante la personalización. Y muchas veces ves en consulta cosas que van por delante incluso de la investigación. O sea, de lo que haya con evidencia. Y ahí sí que es verdad que en el mundo de la nutrición, salvo aspectos muy específicos, pues, estamos que, claro, nos pegamos para encontrar evidencia. Y evidencia que sea en la que nos podamos apoyar. Porque sí, hay modelo animal, hay cosas, ¿no? Pero al final es muy difícil argumentar cosas fuera de la relación causal de los estudios epidemiológicos a la hora de recomendar. Muchas veces yo creo que los nutris tenemos una profesión que tiene que apoyarse mucho en la intuición y en la... No quiero que suene magufada, ¿eh? Pero quiero decir, a ver si me estoy explicando bien, que al final tienes que entender a la persona que tienes delante. Le tienes que ver, le tienes que escuchar activamente. No solo con lo que te dice, sino también con todo lo que te está enseñando. Entonces, es muy importante. Es muy, muy, muy importante. Y muchas veces eso, esa teoría llega a donde llega. Y tiene el valor que tiene. Claro. De hecho, es que lo acabas de describir de forma perfecta. Porque al final la evidencia científica tiene que tener una cosa. Y es que para probar tú un factor que pueda variar algo, tienes que mantener todos los demás factores intactos. Pero en este tema de comportamiento, de cómo se siente una persona con la alimentación, hay algo que es que no puedes mantener un grupo control. Que es básicamente la historia que tiene esa persona detrás en relación con la alimentación, en relación con su cuerpo, en relación con la educación que le han dado respecto a algo. Eso va a marcar totalmente su comportamiento. Y por ponerte un ejemplo, que seguro que ahora hablamos un poco más de esto, uno es lo que acabo de decir yo, de que se ve la dieta o el... No la dieta. El cuidar la alimentación, vamos a llamar, se ve como un castigo. Se ve como algo que es muy exigente y de sufrir. Y eso puede haber dos tipos de personas literalmente en esto, simplificándolo mucho. Una persona que sea la típica, muy disciplinada, que va a seguir a rajatabla, lo va a hacer todo perfecto. Y esa persona cuando lo ve todo como ese sufrimiento, como que hay que sufrir y no veis, no veis. Al final esa persona es probable que caiga en un TCA. Y luego hay personas que no tienen esa característica de ser tan disciplinada. Y al final lo que le pasa es que si ven que la creencia es ese sufrimiento de dieta, de o lo hago perfecto o nada, lo que hacen es directamente no hacer nada. Entonces tenemos como los dos polos opuestos y depende totalmente de la historia que tenga detrás de esa persona y sus características individuales. Y hablando de esto, supongo que es más o menos lo que tú quieres expresar con tus libros, ¿no? De el hacer dieta en gorda y sin dieta para siempre. Cuéntanos un poco de qué tratan los libros. Pues mira, yo entiendo que hay mucha gente que dirá, pero tú vaya nutricionista de mierda que eres porque cómo puedes no promover las dietas, ¿no? Porque es lo que te ha de comer, vas a tener la consulta vacía. Bueno, pues, claro, dieta me refiero, dieta técnicamente, o sea, quiere decir, lo que es el significado de la palabra dieta, pues si alguien no lo sabe que nos esté escuchando, es literalmente lo que comemos, o sea, eso es tu dieta, ¿no? O sea, lo que has comido hoy ha sido tu dieta hoy. Lo que pasa es que en el lenguaje coloquial, dieta, después se refiere a qué se refiere. Pues a un plan de alimentación muy hipocalórico, muy restrictivo, con listas de prohibiciones, con casi aislamiento social muchas veces, poner por encima lo que debo hacer antes de lo que creo que me apetece hacer, ¿no? O lo que siento que necesito hacer en este momento. Entonces, este tipo de planteamientos dietéticos, que están mucho, como decíamos al principio, por eso creo que todo está unido, o sea, están mucho en lo que debes hacer. Me da igual un poquito cómo te sientas, ¿no? O sea, yo sé lo que debes hacer. También a la persona que se está sometiendo a esa dieta se le despoja totalmente de criterio propio, siempre va a actuar a expensas de un criterio externo, un nutricionista, un médico nutricionista, un... Bueno, o alguien no cualificado directamente, o una dieta que ha encontrado en internet, en el peor de los casos, siempre va a actuar según lo que debe estar haciendo. Entonces, esto es, y lo digo, vamos, con la boca bien llena, esta es de las cosas más lesivas que se puede hacer para la relación con la comida que existen. Por no hablar de la imagen, o sea, de la autoimagen, o sea, es decir, la percepción que tienes de la imagen corporal. Entonces, ¿por qué no las defiendo y por qué voy contra ellas a fuego desde hace, pues eso, desde que me dieron la oportunidad de escribir el libro y decirlo como públicamente? Pues porque, de alguna manera, he visto que, o sea, me he tenido que plantear yo misma como sanitaria, ¿no? Tiene mucho que ver con la salud, obviamente, en nuestra propia profesión. ¿Qué es la salud para una persona? Entonces, la salud no es solo el físico. O sea, no es solo entrar dentro de unos parámetros de porcentaje de grasa, de cantidad de masa muscular, de parámetros analíticos, bioquímicos. Eso está claro, ¿no? O sea, quiero decir, es claro que lo tenemos que considerar. Pero ¿y la salud mental? Y el bienestar que siente esa persona, porque la OMS lo tiene clarísimo. Para la OMS no solo es la ausencia de enfermedad, ¿no? La salud. Entonces, despojarnos, despojar al concepto salud de algo tan importante como es, por ejemplo, la salud mental, que se ve tan lesionada con este tipo de patrones dietéticos, pues, claro, a mí es incomprensible. Entonces, le doy mucha caña a los dos libros y desde siempre en redes sociales, precisamente por esto. Y sí, soy dietista, soy nutricionista, ayudo a la gente también a perder grasa si es lo que necesita, pero sin un enfoque dieta. O sea, sin un enfoque, como nos imaginamos, de, pues, compensa con esto, o me vas a echar la bronca, o he pecado, o esto lo tengo prohibido, este tipo de vocabulario tan delatado. Y esto, ¿qué relación? O sea, esto supongo que la forma de pensar de que la dieta es eso, es lo que tú llamas la cultura de dieta. Explícanos un poco qué es lo de cultura de dieta. Cultura de dieta ya tiene, o sea, quiero decir, hay muchas asociaciones médicas y dietéticas que se han esforzado, bueno, y médicas y psicólogos, hay mucha gente, no es solo mi definición, o sea, quiero decir, hay bastante consenso en esto. La cultura de dieta se define como un sistema de creencias que terminan por oprimir a los cuerpos que no entran dentro de esa definición de salud, haciendo los menos merecedores de reconocimiento social, de sufrir estigma, de sufrir, pues, por ejemplo, infradiagnóstico. Si yo pienso que todo lo que te pasa es porque tienes sobrepeso y obesidad, no voy a mirarte más, allá de eso, quiero decir. Entonces, esta cultura de dieta es una cultura súper western, súper imperante en nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos nosotros, y se ceba especialmente con las mujeres. Vale, ¿y qué diferencia crees que hay en eso de hombres y mujeres? Ya que la has mencionado. Puf, esto es una conversación súper filosófica, pero sí que es verdad que yo recomiendo leeros siempre mucho un libro que se llama, en español creo que es El mito de la belleza, que es de Naomi Wolf. Es un libro largo, pero hace una disertación precisamente sobre esto, sobre la de dinero que mueve la insatisfacción corporal femenina. Es decir, creo que hay una, yo leí una vez una frase de ella que era ¿qué pasaría si mañana todas las mujeres, y hombres, pero sobre todo las mujeres del mundo se despertaran sin ninguna necesidad de maquillarse, sin ninguna necesidad de, yo qué sé, teñirse el pelo, pintarse las uñas, comprar ciertos productos adelgazantes o otros productos que consideran que les van a ayudar a mantenerse jóvenes y firmes? Entonces, claro, es una reflexión bastante potente, ¿no? No tanto por salud, sino por estética, que es la parte esta del mito de la belleza. Pero es un tema de que nos da para muchísimo debate, me encantaría hablar de ello, o sea, pero hay muchos factores. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos un taller disponible que se llama la Matrix de las Dietas, que hablamos mucho sobre esto con Juan y con Quique, que son psicólogos del centro, y explican un poco casi la parte social y evolutiva como especie, ¿no? De que somos seres gregarios, somos seres que necesitamos de aceptación por el grupo. Entonces, claro, al final esto va generando una jerarquía en pirámide en la que ni los que están en la pirámide y, digamos, son las modelos de Victoria's Secret, ni todo el resto están satisfechos, ¿no? Se genera una dinámica de insatisfacción total y, bueno, es que es más que palpable en la sociedad. Te he metido una chapa que flipas, ¿eh? Pero es un tema apasionante, Carlos. Pero es muy interesante esto que acabas de comentar. No ocurre, ¿eh? No quiero decir que no. Seguro que también nos escuchan muchos hombres y en hombres también no ocurre. Lo que pasa es que en hombres se ha visto que es diferente. En hombres va más por esta especie de paja mental que nos hemos hecho, que nos han vendido y que los hombres tienen que ser una especie de Thor, empotradores, súper grandes, súper masculinos, sin un pelo en el pecho o sí, no sé, depende de lo que se lleve. Entonces, es un poquito diferente en cuanto a la presión estética que se hace. Sí, pero también, también, obviamente no estáis exentos de ella ni muchísimo menos y creo que cada vez menos, de hecho. Estoy de acuerdo en que al final, digamos que en los hombres como que se pide un canon, por así decirlo, que al menos es más saludable porque es tener más masa muscular, conlleva hacer ejercicio, pero en las mujeres es que el problema es que no es ni siquiera saludable porque es una delgada extrema normalmente con poca masa muscular y lo que estamos de acuerdo es que al final, en los dos casos, el exigir esos cánones, que a menudo son prácticamente imposibles de conseguir llevando una vida saludable y una vida en la que tengas vida social, por así decirlo, esos dos cánones hacen que siempre tengamos una insatisfacción y una falta de autoestima en general o de autoconfianza global en general. Y yo creo que una parte muy importante empieza por aceptar cómo somos, aceptar quiénes somos y desde ahí es desde donde podemos querernos y cuidarnos. Y sobre todo, hasta dónde podemos llegar, porque la diversidad corporal es un hecho que se ha negado durante muchísimo tiempo, o sea, se ha vendido la idea de si tú te esfuerzas lo suficiente podrás tener el cuerpo que quieras tener. Pues mira, no. O sea, yo por mucho que me esfuerce, no sé cómo decirte, tengo una estructura muscular, por ejemplo, yo soy una mujer alta, soy una mujer grande, tengo una buena masa muscular, claro, vamos, que me he hecho millones de análisis antropométricos, lo puedo confirmar. Vamos, no me he hecho una disección anatómica, sí, correcto, pero quiero decir, tengo bastante evidencia al respecto, ¿no? Y lo mismo que conmigo, pues ocurre que hay gente que tiene una constitución pequeña y hay hombres que tienen una constitución pequeña. ¿Que dentro de eso puedes trabajar dentro de un margen? Claro que sí. Pero también es importante mandar ese mensaje de que no es cuestión de que te esfuerces, o sea, no es que no te hayas esforzado lo suficiente para conseguirlo, sino que es que hay diversidad corporal y punto, y no pasa nada. O sea, y estás fantástico. Y no vaya rollo. Es que al final se trata, entre comillas, de intentar ser tu mejor versión, pero tu mejor versión no es necesariamente la que se ve con respecto a unos cánones que ha establecido la sociedad. Es la que mejor se ve respecto a tus cánones y sobre todo a cómo tú te sientes, ya más allá de los cánones, porque tus propios cánones probablemente se ven influidos por lo que tú ves fuera. Pero es como tú te sientes más allá de cómo sea tu cuerpo. ¿Qué eres capaz de hacer con ese cuerpo que te permita tener un día a día correcto y que tú te sientas bien y no tengas que estar pendiente de si un día se te ve un poquillo más la chicha o se te ve un poquillo menos? Y eso me parece clave. Aún así, y esto quiero que hablemos un poquillo también de ello para que no quede un mensaje incompleto. Y es que al final sí se ha visto relación en cuanto a composición corporal y salud. Entonces, ¿qué importancia tiene para ti la composición corporal, el peso, el porcentaje de grasa en relación con la salud y cómo podemos lanzar este mensaje de una forma que la gente lo entienda? O sea, que no tienes que ser perfecto, pero eso tampoco significa dejarse. Exacto. Pero porque siempre nos vamos a los extremos, Carlos. O sea, tú cualquier mensaje que mandes o que te manden, siempre te vas a poner, te polarizas automáticamente, ¿no? Entonces, como Gaby está diciendo que hay que aceptarse, entonces me está diciendo que tengo que, yo qué sé, que está haciendo apología de la obesidad. No. Lo que estoy haciendo, lo que es importante es la motivación que, o sea, desde dónde haces todo lo que haces. O sea, evidentemente hay, por ejemplo, bueno, ahora hay evidencia bastante reciente sobre la importancia entre el ratio músculo-grasa, que también es un buen predictor de salud, predictor de, qué decir, de salud, sí, bueno, de problemas o no problemas que puedas desarrollar, exactamente igual que el porcentaje de grasa. Entonces, esto nos lleva a pensar algo que, por ejemplo, en la práctica clínica, una vez más, como te decía, se ve. O sea, yo tengo gente, no te estoy diciendo con una obesidad mórbida, con un 48% de grasa en mujeres, obviamente no te estoy hablando tanto de eso. Pero sí te estoy hablando de gente que tiene un sobrepeso de 5 kilos, algo así, que es activa, que come bien, que se relaciona bien con su entorno, pero no tiene un cuerpo normativo y según índice de masa corporal tiene una constitución fuerte y según índice de masa corporal tiene exceso de peso y se le han martirizado con que tiene que bajar de peso y está en una pelea constante porque está como sintiendo que lucha contra su propio cuerpo. Entonces, yo creo que para valorar exactamente y decirte y contestarte qué importancia tiene el porcentaje de grasa o el peso en el trabajo que hacemos en consulta, tendría que ver, tendría que responder una vez más depende del caso. Por ejemplo, una persona que tiene una fatal, bueno, si tiene un TCA ni te cuento, pero imagínate que no tiene un TCA, simplemente tiene una relación disfuncional con la comida, con su peso y con la báscula, ¿vale? Y con la comida saludable. Pues evidentemente en un primer momento a esa persona, o sea, ni hablar del peso, ni hablar del peluquín. O sea, lo que pasa es que lo mismo que hay que reconciliarse con la comida saludable para que no la identifiquen como dieta, lo mismo que hay que reconciliarse en muchísimas ocasiones con el ejercicio físico para que no lo vean como un castigo, sino que lo vean como una oportunidad de sentir el subidón de hacer ejercicio, que pueden utilizar su cuerpo, que son funcionales, que no se cansan, que no llegan sudando cuando vienen de la compra. Pues también hay que reconciliarse con pesarse y hay que saber tener unos parámetros para, bueno, pues de igual manera que voy a estar monitorizando cómo, no sé, cómo me siento, cómo me relaciono con todo esto, cómo es mi nivel de organización, pues también es importante de alguna manera llevar una monitorización de cómo va evolucionando nuestro cuerpo. Puede ser a través del peso, puede ser a través de la impedancia o mis cosas favoritas que suelen ser los perímetros, que me parece que a nivel casero es como súper sencillo o el típico vaquero de toda la vida que no es elástico, ¿sabes? Entonces, es muy compleja la respuesta, pero desde luego que no, y te agradezco que me hagas esta pregunta, nadie está haciendo apología ni está diciendo que obviamente, pues eso, lo que pasa es que sí que es cierto que podemos ver salud en tallas que no encajan estrictamente en lo que se espera, ¿sabes? Eso sí se puede ver, porque yo lo he visto con estos ojos mogollón de veces. Lo que pasa es que normalmente estas personas que tienen una diversidad corporal, pues eso, que son más grandes o que, bueno, pues que la forma corporal no es exactamente, no son eufemismos de una persona con una obesidad potente, sino que simplemente son, pues eso, pues son más, tienen más muslos o, no sé, tienen otro tipo de cuerpo, han sufrido, o sea, han sufrido una de violencia estética a lo largo de su vida que normalmente suelen estar muy, muy, muy dañadas porque suelen ser mujeres respecto a pesarse, respecto incluso a comer sano. Entonces es complicado, es delicado. Sin duda, por poner un ejemplo extremo, al final, es lo que hablábamos antes de la mejor versión, que puede ser tu mejor versión incluso teniendo bastante sobrepeso. Un ejemplo, y que además se ha visto que son saludables, un luchador de sumo, un luchador de sumo por su deporte tiene que tener ese sobrepeso y se ha visto que como además tienen un montón de masa muscular, al menos mientras están inactivos, suelen tener unos parámetros de salud saludables, son funcionales, etcétera. Otra cosa ya es que pases con ese porcentaje de grasa y pases al sedentarismo y a no cuidarte en ningún sentido, que ahí sí se ve que suelen empeorar y suelen tener más riesgo en general de enfermedad, etcétera. Entonces esto sí que da que pensar porque hemos hablado de perímetro, de peso, de impedancia, pero hay un marcador de salud mucho más importante que es tu funcionalidad, la funcionalidad de tu cuerpo. Totalmente. Pero es que, o sea, otro mensaje que tiene que quedar clarísimo y que yo lo repito en consola, que siempre les hago la broma de, bueno, cualquier día te doy una camiseta donde ponga esto, el sedentarismo no es inocuo. O sea, de verdad, el sedentarismo no es que digas, no hago ejercicio, entonces sigo igual. No, no haces ejercicio y tu cuerpo se está muriendo. O sea, lo estás echando a perder. Y es que así como, mira, que igual puede parecer raro, ¿no? Así como para algunas cosas se me puede ver un poco más flexible, más tolerante en ese sentido o con una visión un poco más amplia que quizás otros profesionales, yo creo que con el movimiento, ya no te digo que te tengas que apuntar a CrossFit cuatro días a la semana, pero moverte. Es que a lo que nos lleva la vida moderna es a ser auténticas personas postradas en una silla o en una cama o en un coche o en un sofá. Y creo que es que he visto las virtudes del movimiento. Y el movimiento puede ser darle una, no sé, darle una buena limpieza a tu casa o sacar los trastes del garaje. Ahí dime que no estás haciendo ejercicio. O yo qué sé, cualquier cosa. O no volver a coger un ascensor nunca más. O puedes empezar con cosas muy sencillas. Y luego yo soy fiel defensora, fiel defensora. O sea, larga vida a los entrenadores y las entrenadoras personales, a todos los profesionales de la actividad física y del deporte que te asesoran, que te hacen a medida tu ejercicio físico adaptado, progresivo, que te ayudan a enamorarte de cómo es mover tu cuerpo, ¿sabes? O sea, eso es que no, o sea, mis 10 es. De hecho, lo que acabas de decir de progresivo, etcétera, o sea, hay mucha gente que le cuesta mucho empezar a hacer ejercicio y al final es porque igual que pasa con la dieta, se tiene la mentalidad de es que si no hago una hora de ejercicio ya estoy tirando el tiempo. Y al final es mejor que empieces por hacer 10 flexiones al día a que no hagan nada. Poco a poco irás generando el hábito y ya lo irás aumentando. Pero si piensas que tienes que hacer una hora o nada, pues probablemente vas a acabar por no hacer nada porque en una hora te da tiempo a hacer muchas cosas que probablemente ahora estás priorizando y te aportan muchísimo más en tu concepto mental. Que al final todo esto es de cómo percibes los beneficios y el esfuerzo que te lleva a hacer algo. ¿Y en qué estás gastando el tiempo? Porque yo en consulta, el otro como donde picas y sale petróleo siempre es ante el no tengo tiempo y no me da la vida, ¿en qué estás gastando tu tiempo? ¿Sabes? Porque lo has comprobado que realmente no te da tiempo. Porque muchas veces es mentira. ¿Cuánto tiempo te pasas mirando Instagram, TikTok? Yo qué sé, que no digo que no haya que hacerlo. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Hora y media? No me vacío. O sea, por favor. Si quieres vete a mirar Instagram, pero pasea. O sea, mientras vas paseando, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Que al final también la priorización de lo que realmente es importante para ti, para lo que es importante siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Para mi gusto, vamos. Hombre, habrá casos igual de gente que yo que sé, que por su situación tiene dos trabajos, a su cargo no sé cuántos familiares, cosas así como muy duras. Pero afortunadamente no suele ser el común de los mortales. Siempre tenemos más tiempo del que creemos. Sin duda. Y que si no, que lo que digo, no tienes que hacer el 100%. Es que no tienes que entrenar todos los días, por ejemplo. Es que puedes hacerlo un día, dos a la semana. Al principio, uno es más que cero. Entonces, de ahí es de donde tenemos que partir. Que se trata de hacer una pequeña mejora. No de cambiar todos tus hábitos de la noche a la mañana. Y que a veces nos centramos mucho en eso. Y, por ejemplo, todo el tema del NEAD. O sea, todo lo que es ese gasto calórico no asociado al deporte, o al ejercicio físico, o lo que sea. Es súper importante. O sea, es que, por ejemplo, para las personas que quieran bajar de grasa, que nos estén escuchando, yo invertiría, te digo en serio, igual ahora están todos estos entrenadores que les acabo de declarar mi amor a decirme que no tengo ni idea. Pero yo, por lo menos, en lo que veo en consulta, hacer cambios en esa parte de... O sea, el NEAD, digamos, lo que hablábamos antes, ¿no? Limpiar enérgicamente tu casa. Salir a andar, coger las escaleras en medio del ascensor, no ir en autobús a trabajar. Yo quise, cosas de esas, tienen un efecto impresionante. O sea, la tontería de dar, pues eso, media hora, 45 minutos de andar. De hecho, es que hay otra creencia que es como típico también de ver el deporte como castigo. Yo hago ejercicio para quemar. Y el ejercicio no es para quemar, el ejercicio es para hacerte más fuerte, para socializar, pero no va a quemar mucho por hacer una hora de entrenamiento de fuerza. Las calorías, por así decirlo, las va a quemar durante todo el día. O sea, vas a estar todo el día porque todo el día estás gastando energía, necesitas mantenerte vivo. Entonces, el pensar, entreno para quemar, es otro pensamiento que genera mala relación con el ejercicio y mala relación con la comida. Sí, sí. Exacto. Y una pregunta. Estamos hablando de esto, de no enfocarse tanto en lo estético, en el peso, de acabar con la cultura de dieta. ¿Cómo gestionas tú esto en consulta en cuanto a establecimiento de objetivos y en cuanto a hacer entender a la gente pues que no pasa nada si se toman un colacao de vez en cuando por la mañana, por ejemplo? Bueno, esto también es una pregunta con mucha tipo la de la presión estética sobre las mujeres. Es una pregunta que tiene mucha migra, pero en general y en resumen, yo creo que una parte importante de cambio de paradigma es pasar de un modelo de trabajo en consulta, de yo te digo lo que tienes que hacer y tú me haces caso a mí, punto. Es decir, no tienes criterio propio, no tienes poder de elección y simplemente sigues lo que te ha dicho el profe, como quien dice, ¿no? O la norma. Pasar a, yo voy a ayudarte a educar tu criterio propio en base a lo que tú necesitas, en base a tu estilo de vida y en base a tu objetivo, ¿no? O sea, si es bajar de grasa, si es aumentar masa muscular, si es simplemente comer más sano, porque no he visto una verdura desde el 92 o lo que fuere, ¿vale? O no sé cuál sea tu objetivo. Yo te voy a ayudar a que tú sepas a ti qué es lo que te conviene, ¿vale? Qué es lo que te va a ayudar a acercarte a eso. Pero es súper importante para el cambio de hábitos y para verdaderamente conseguir esos objetivos y que luego se sostengan en el tiempo, que es como el santo grial, que la persona elija lo que hacer constantemente, que sea parte activa, no pasiva del cambio. Porque también cuando digo esto, normalmente lo que la gente suele estar escuchando cuando lo digo es, ah, muy bien, o sea, que hago lo que yo quiera y entonces tú piensas que yo haciendo lo que yo quiera voy a bajar de grasa, ¿no? Pues no. O sea, de igual manera que, no sé, siempre pongo el mismo ejemplo, pero a mí no me apetece ir a trabajar todos los días. Supongo que Carlos a ti tampoco. Pero vamos, ¿no? Porque es por un bien mayor. O sea, no me apetece, me apetece quedarme en la cama porque hoy, por ejemplo, aquí hemos amanecido con un grado del frío que hacía. Pero bueno, es que yo necesito ir a trabajar porque tengo que pagar mi casa, tengo que, no sé, me gustaría tener una jubilación, me gusta sentirme realizada a largo plazo a nivel profesional. Entonces hago cosas que no me apetecen por un bien común. O sea, por un bien mayor. El enfoque dietético tiene que ser algo parecido a esto. No porque, no voy a hacer siempre lo que a mí me apetece porque de hecho no hacemos lo que nos apetece porque realmente tenemos un frontal que nos ayuda a tomar esas decisiones. Entonces, ese es el enfoque. El enfoque no dieta. Y siempre que la persona presente sensación de descontrol, me he pasado, no sabía cómo parar, que suele ser normalmente la cosa más típica. O sea, me he descontrolado un montón y me ha costado muchísimo como salir de ese bucle siempre que no haya un TCA. Eso está claro. Pero en general, si se tuerce de alguna manera, hay que valorar si previamente esa persona, aunque tú no se lo hayas dicho, se ha autoimpuesto prohibiciones. O ha aprendido que eso está prohibido por cultura de dieta. Por ejemplo, nadie cena arroz y pasta porque está fatal. Pero vamos, yo no se lo he dicho nunca. Entonces, cuando hay una prohibición lo que ocurre es que reforzamos la idea del todo o nada. Reforzamos la idea entre el bien y el mal. Entonces, si yo hago una prohibición y digo no puedo comer chocolate, o me la han puesto en la cabeza, o la tengo yo adquirida, en el momento en el que como chocolate, mi cabeza lo que me recuerda es ya la has cagado, ya estás en la prohibición, ya estás. Es como un interruptor que no puede estar entre encendido y apagado. Está o encendido o apagado. Entonces, esto es lo mismo. o como chocolate o no como chocolate. No hay término medio. Entonces, una vez que he comido chocolate, ¿cuál es el pensamiento que todos tenemos? Ya total. ¿Por qué? Porque literalmente esa prohibición previa que he hecho ha facilitado la trampa del todo o nada. Entonces, eso es lo que hay que revisar. ¿En qué momento crees que te has prohibido esto? ¿En qué momento te ha apetecido y no lo has hecho? Porque en el momento en el que la persona interioriza, no solo lo sabe, sino siente que la comida no se va a ir a ningún lado ni que está prohibida y que para estar accesible siempre que quiera, ¿qué necesidad hay? O sea, no se desactiva, o sea, no se activa el mecanismo de descontrol. Entonces, en general, estos dos, o sea, pivota la idea de cómo hacer ese tratamiento en consulta en estos dos, en estos dos aspectos. Estas dos áreas las que más, luego, cada caso, pues te puedes imaginar y como te decía al principio, hay muchas personas que se ven beneficiadas de una investigación un poquito más profunda de su conducta, de su conducta alimentaria con la ayuda de psicólogo. pero vamos, estas dos ideas son de primero de no culturalidad y de trabajo. Claro, al final, también hay personas que sí que es verdad que son tan descontroladas que tienes que darle unas pautas más estrictas, pero en general, o sea, veo más lo de me prohíbo y lo que me pasa es que cuando me salgo de ahí me siento mal, aunque tú no le hayas dicho en ningún momento que hay un alimento que está prohibido, que el hecho de que se dejen llevar de por sí, o sea, por ejemplo, yo tuve una chica que me dijo soy adicta a las chucherías y le digo, pues no pasa nada, vas a seguir comiendo chucherías y no ha vuelto a necesitar chucherías, cuando las come se come un par pero ya es como, ya no lo ve como el deseado y ya es mucho más fácil. ¿Tú, Carlos, qué crees que estaba intentando decirte con soy adicta a las chuches cuando fue a pedirte ayuda? Pues que no le pongas chucherías, que su objetivo era dejarlas, probablemente. O al revés, o estoy cagada de miedo por si me quita las chuches. También. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos escenarios, tuviera el que tuviera razón e hiciste lo correcto. O sea, quiere decir, tú dejaste esa elección hacia allá, tú no le dijiste ni que estaba prohibido ni que estaba recomendado. Entonces, yo creo que a nivel de nutri, eso es lo que a mí me gustaría que el enfoque siempre fuera eso. Porque a veces recogemos en consulta gente que se ha quedado muy dañada de mala praxis profesional. O sea, de verdad, profesionales cualificados que se alían con cultura de dieta. Y con cultura de dieta incluso yo he visto de no comas aguacate. Bueno, es que, pero y burradas que te puedes morir. Y burradas que te puedes morir. Y poner a todo el mundo el mismo método, de verdad. O sea, es como pensar que pasa una consulta de un médico y todo el mundo le da lo mismo. Claro. Es que, pero eso se hace, o sea, eso se hace. Pero bueno, si hay alguien que no crea que se puede hacer de otra manera, pues aquí estamos tú y yo para decirle que se puede hacer de otra manera y que al final también tú como profesional te tienes que deshacer de muchas cosas que has aprendido porque no estás exento de lo que, ¿no? De esa sociedad en la que vivimos. Sin duda, al final a nosotros nos suele afectar. Lo mismo que criticamos, que criticamos, o que intentamos educar a la gente nos suele afectar a nosotros. Del tipo, yo quiero que pierda de peso porque si no no va a estar contento y al final le acabas dando tú más importancia al peso también de la que tiene cuando le estamos todo el rato diciendo no te enfoques en el peso pero creo que tenemos que hacer nosotros también el ejercicio de saber alejarnos un poco de ese resultado y centrando un poco más en las acciones que está haciendo la persona que al final es lo más importante. Lo más importante es querer ayudar y no inflar el ego profesional de la persona. O sea, tú no eres ni mejor nutricionista ni peor nutricionista porque en un caso no puedas ayudarle o le haya ido fenomenal. O sea, lo que pasa es que tú has, te has encontrado con esa persona en un momento de su cambio. Igual tú no podías haber hecho nada más por esa persona en ese momento y a mí eso es algo que me ha costado mucho aprender y mucha frustración porque soy muy autoexigente y muy, pues eso, me llevo mucho el trabajo a casa y pienso mucho y soy muy pesada. Pero es que al final es cierto. O sea, y entonces, claro, el cambiar el escenario como profesional, o sea, lo que importa es la persona que tienes delante, no cómo vas a quedar tú como profesional. Exacto. Y que tenga una salida mejor de la que ha empezado. Y una pregunta, una pregunta. Hemos hablado ya bastante de esto, de verlo como, ver los buenos hábitos como un regalo que te haces a ti mismo en vez de como un autocastigo o una exigencia. Pero para eso, un primer paso es que tú aceptes al final que como estás, estás bien, que siempre tienes margen para mejorar y vas a trabajar en ello. Pero creo que si lo haces desde no estoy bien, estoy súper incómodo con mi cuerpo o con lo que sea, si lo haces desde ese punto de vista, es muy fácil que acabes pues haciendo dietas restrictivas, acabes dejándote llevar por malas decisiones que no son buenas para tu salud. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa autoacestabilidad ese estoy bien como estoy? Es muy complicado, es muy complicado, desde la Nutri es muy complicado. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo si viniera solo a Nutri, Caben Sico es más fácil porque ahí puedes hacer un trabajo más interno de entender ese malestar de donde viene. Desde la Nutri yo le invitaría a hacer pequeños pasos, pero, o sea, una vez me dijo una persona en consulta y siempre pongo el mismo ejemplo, que hay que elegir una paloma. ¿Sabes por qué me lo dijo? Porque cuando los niños van a por todas las palomas no cogen ninguna, no atrapan ninguna porque se escapan todas. En cambio, tienes muchas más probabilidades de acabar atrapando una si te centras en una. Entonces, muchas veces simplemente con recoger cómo se siente esa persona y decirle entiendo que estés incómoda, entiendo que estés incómodo, que te duelen a las rodillas, que te haya presionado tu médico para bajar de peso rápido, entiendo todo eso, pero para empezar hay que empezar por el primero, o sea, por lo primero. Entonces, hacer un enfoque y ayudarle a esa persona a ir organizando diferentes fases de cuando tengas esto controlado vamos a por el siguiente y vamos a por el siguiente y vamos a por el siguiente. Eso muchas veces les ayuda doblemente. Primero, cuando piensan que están estancados o estancadas, que miran hacia atrás y tú ya lo tienes a punta y le dices mira que no, y luego a ver literalmente en qué me tengo que fijar porque pues muchas veces que se les va la cabeza a todas las palomas, a todas las cosas que es como es complicado, Carlos, o sea, es muy complicado, esa situación de me quema en las manos, quiero cambiar ya, me lo quiero quitar de encima que a veces expresan es complicado, pero es que es una putada sentirse así, es una putada, así hablando mal y pronto. Claro, y lo que dices de todas las palomas que al final se te espantan, el mayor problema es que es muy difícil tener un éxito si vas a por todas las palomas y si tú vas a por todas, por así decirlo, se escapan, ya tienes el autoconcepto de que tú no vales para cazar palomas, ya que estamos poniendo la metáfora. Eso es indefensión aprendida, eso es un concepto que utilizan los psicólogos que es indefensión aprendida y es tal cual y creencias limitantes, por ejemplo, seguro que te ha pasado muchas veces en consulta que te dicen yo es que esto no puedo, yo no puedo, eso es súper limitante, ¿cómo que no puedes? O sea, a ver, o sea, quiero decir, hay cosas que técnicamente no puedes, si eres alérgico al huevo pues no puedes comer huevo, obviamente, pero no puedes, es como lo de no tengo tiempo, no tienes tiempo, bueno, vamos a por lo menos ayudarte a generar un poquito de duda de eso que te dices a ti todos los días. Es como lo he hecho fatal, lo he hecho fatal, entonces empiezas a rascar, raca, raca, y dices, hombre, fatal, teniendo en cuenta que estás bebiendo más agua, estás tomando más verdura, o sea, fatal es porque ayer hiciste dos por uno de telepi, eso es fatal, venga, por favor, y todo lo demás. Total, es que es muy fácil acabar centrándose más en lo negativo que en lo positivo y es lo que digo, al final, eso va mellando tu autoconcepto, yo siempre, de hecho, digo, por ejemplo, con el entrenamiento, me dicen, esta semana me he propuesto entrenar cinco días, una persona que viene de no entrenar nunca, de no hacer nunca ejercicio, y le digo, pues vamos a bajar ahí el listón, porque cinco días me parece mucho y prefiero que se ponga, entrenar diez minutos en la semana porque luego todo lo que haga además es un premio, soy mejor de lo que esperaba, si te pones cinco y haces tres, igual es mucho más de lo que estabas haciendo la semana pasada pero no has hecho los cinco que te habías propuesto y ya está, que te sientes frustrada, no va algo para esto y otra vez mellando tu autoconcepto. Exacto. Vale, y vamos a hablar ahora un poco también del tema de alimentación intuitiva. ¿Qué opinas tú de la alimentación intuitiva? ¿Crees que, por ejemplo, una persona que quiere perder grasa funciona? La alimentación intuitiva no es algo que se pueda empezar a practicar a tope el primer día. O sea, es como, no sé, subirte a un coche y pensar que pues que lo vas a saber conducir. Hay que hacer aproximaciones y hay que ver en qué punto te puede ayudar. A mí la alimentación intuitiva, entendiendo por alimentación intuitiva que priorizas más las sensaciones fisiológicas que realmente lo que toca hacer, ¿no? Pues te puedes imaginar que me, bueno, me da buen rollo porque encaja un poquito con la idea de lo que te decía antes, no centrarnos tanto en lo que debo sino hacer una mezcla entre lo que quiero conseguir, lo que me apetece, lo que decido hacer, ¿sí? Entonces, en cuanto a la alimentación intuitiva creo que hay personas que no se benefician de la alimentación intuitiva. Evidentemente, si, por ejemplo, tienes un trastorno por atracón, lo de alimentación intuitiva va a ser más cicuda que otra cosa para ti. En cambio, por ejemplo, para personas que están mucho en el debo, en lo que debo hacer, empezar a trabajar en conectar o reconectar y volver a echar cable en sus sensaciones fisiológicas de hambre y de saciedad lo veo tremendamente interesante. Lo que pasa que, claro, una vez más depende del caso. la herramienta es como el ayuno intermitente o la dieta cetogénica o lo que fuera. Son herramientas que bien utilizadas pueden ser muy útiles y beneficiosas para el proceso de la persona, pero no por sistemas son buenas para todo el mundo. Entonces, sí me parece interesante, lo que pasa que habría que saber cómo iniciar esa persona y depende qué y para qué. Claro, yo al final lo veo de una forma y es, o sea, creo que es el ideal, es algo que todo el mundo debería llegar antes o después porque realmente es para lo que estamos diseñados, o sea, no estamos hechos para estar midiendo si comemos no sé cuántas calorías. ¿Qué pasa? Que ahora mismo nos hemos roto esos mecanismos, por así decirlo, los mecanismos de hambre y saciedad los tenemos todos un poco desregulados, por así decirlo. La educación alimentaria está súper trastocada, no sabemos exactamente lo que deberíamos comer entre comillas. Entonces, al final es una buena idea cuando ya tiene una buena educación, pero por ejemplo una persona que quiere perder grasa está perfecto que a lo mejor al principio que si viene de comer cruasán y bollica o 24-7 simplemente con cambiar el tipo de alimento intuitivamente va a avanzar, va a mejorar, pero va a llegar a un punto en el que fisiológicamente esa alimentación intuitiva le va a llevar a que no se siga acercando a su objetivo probablemente. Entonces, dependiendo del objetivo y de la educación previa de la persona va a ser una buena idea o no. Yo creo que esos son como los dos principales factores a tener en cuenta aparte de la personalidad que tenga. O sea, si tú eres más propensa o propenso a un trastorno de la conducta alimentaria es que tiene que ser intuitiva, por así decirlo. No sé, yo hay ciertos, no sé, yo lo veo quizás un poquito diferente. Por ejemplo, una persona que tiene obesidad, una obesidad maja, es altamente probable que tenga las señales de hambre y de saciedad totalmente desintonizadas. Más que de normal, quiero decir. por ejemplo, a esta persona creo que es interesante hacer un trabajo de ver un poco, de volver a conectarlas, ¿sabes? Poco a poco. O como decías tú, una persona que está muy acostumbrada a consumir ultraprocesados y no tomar comida real, pues también las tiene, pues eso, como el rosario de la aurora. Entonces, yo no sé si es tanto, lo que pasa es que todo son fases. O sea, por ejemplo, dentro de una fase de pérdida de grasa, depende cómo fuera su alimentación al principio y depende también del porcentaje de grasa que le sobre, simplemente con el cambio cualitativo de dieta ya se ven cambios físicos. O sea, tú haces la estimación calórica que está tomando esa persona y está igual en superávit, pero funciona, o sea, le ayuda para bajar, ¿no? Digo, en sobrepesos muy potentes. Y en cambio, cuando ya nos acercamos un poco al setting point, ¿no? Este peso que en el que el cuerpo, digamos, genera una adaptación y es un poco el peso que recuerda y en el que te va a mantener o va a luchar por mantenerte, etcétera, etcétera, pues ahí, claro, igual no es un buen momento para hacer una estrategia intuitiva y lo que podemos hacer son estrategias para ayudar a la saciedad. Por ejemplo, meter verdura a tope, que es un alimento que es un gran aliado para provocar saciedad con poquitas calorías porque es muy tenso a nivel nutricional. O sea, hay otras estrategias. Pero yo creo que, yo creo que en general, salvo, ya te digo, salvo que estés en la mitad de un TCA de caballo, la alimentación intuitiva guiada por alguien que esté experimentada en alimentación intuitiva en algún punto de todo el proceso de pérdida de grasa y mantenimiento de ese porcentaje de grasa, yo creo que puede ser interesante porque lo que decías tú, en general, estamos todos bastante mal de eso. Claro, yo estoy seguro de que es interesante y no solo que es interesante. yo creo que a lo que hay que, habría idealmente que llegar. Otra cosa es cuánta educación vas a necesitar para eso y que también se pueda utilizar como estrategia más allá de cuando ya sea tu situación definitiva, de simplemente decir, voy a mantenerme saludable. Pero lo veo una herramienta útil en ese sentido, pero no para todo el mundo. Es que eso es lo que quería que quede claro, que no por comer saludable tú, por ejemplo, vas a perder grasa. Ah, no, no, claro que no, claro que no. Y no por comer mejor de lo que venías comiendo, estás comiendo bien. Claro. Porque eso también es una gran confusión. O sea, estoy frustradísimo, frustradísima porque no bajo de peso y es que fíjate porque estoy cenando todas las noches verdura y yo antes cenaba sanjacobos fritos, imagínate, ¿no? Y dices, ya, es un cambio obviamente muchísimo más nutritivo, probablemente estés consumiendo menos calorías, pero todavía tenemos un caminito hasta que hagas un déficit calórico sostenido en el tiempo. Entonces, a veces eso también cuesta entender. Sí, estoy de acuerdo ahí. Y una pregunta, hemos hablado de ser flexible en cuanto a alimentos, ser flexible en cuanto, o sea, ser flexible en general con la alimentación, con el ejercicio, también hemos hablado de ello, pero en el cambio de hábitos. Un punto que creo que también deberíamos los profesionales ser flexibles es precisamente lo que acabas de hablar, de que pasar a comer mejor no es ya llegar a tu objetivo y estar haciendo las cosas perfectas. Todo el mundo tenemos un ritmo de crecimiento, de mejora. ¿Cómo ayuda a las personas a encontrar ese ritmo y afectar ese ritmo al que pueden ir cambiando y mejorando cosas? Que no es el mismo ritmo para todos. Porque, porque como desde el principio practicamos el criterio propio esa persona va, es que a veces contarlo parece que os estoy metiendo bola, pero me gustaría que lo vierais por un agujerizo, o sea, cuando la persona tiene un criterio propio y decide los pasos que va a dar y los que no va a dar o se da cuenta por qué no ha podido, pues por ejemplo si yo le, no sé, pautamos entre las dos o los dos que bueno, pues va a intentar hacer esto, esto y esto y no puede, ya de ahí ya está implícito, ya se da cuenta que eso todavía pues es un salto demasiado grande, ¿no? Y entonces el contextualizar también es importante y como la visión es integral, o sea, es decir, si tú pues has pasado un COVID, has estado en casa postrada, digamos, en la cama, pues es que no has podido ir al gimnasio, pues claro, pues no, que cae por su propio peso. La gente cuando le empoderas y cuando son de verdad los protagonistas del cambio, es que hay que confiar más en la gente que viene a pedirnos ayuda porque saben mucho más de ellos que nosotros. Nosotros sabemos mucho de Nutri, pero ellos son expertos en su vida, entonces conseguir esa alianza terapéutica, que sean sinceros, que nos digan la verdad, que pues que ahí es que de verdad que no hace falta, o sea, que nos encarguemos nosotros como profesionales de eso. Nosotros podemos ayudarles cuando nos preguntan, ¿no? ¿Y qué te parece pues este rendimiento, por ejemplo, de pérdida de grasa? Entonces, bueno, pues viendo todo lo que has avanzado, todo lo que has perdido, viendo lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos, teniendo en cuenta otros factores, pues y ahí les puedes ayudar y les puedes orientar. Pues sí, ciertamente podría haber sido mayor el rendimiento o no, pues está súper bien, está fenomenal, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera un poco ese clima que no es tenso ni para el profesional ni para la persona que va, porque no es un examen, es simplemente vamos a analizar qué tal tenía estas dos, tres semanitas y lo vamos viendo. Claro, es que al final sé que muchas veces ven como el venir a hablar contigo a la consulta es como, lo veo como voy allí y como no lo haya seguido todo al 100%, ya sé que me va a regañar, me siento opresionado y eso es lo peor que puede pasar, que se tenga ese pensamiento. Al final, lo que tú vas a hacer realmente es, vale, estás haciendo esto, has mejorado esto, quizás podamos mejorar esto o esto o esto, tú lo eliges al final lo que decides mejorar ahora, pero lo importante es que si no has podido cumplir o no has podido cumplir al 100%, se trata de ver por qué y ver cómo podemos hacer para que demos un pasito más y si has hecho el 80%, ahora sea un 81%. Entonces, con eso no es presión, es ayudar a buscar soluciones, porque si no estás haciendo las cosas bien es porque todavía no las estás viendo suficientemente fáciles o no les ves los suficientes beneficios y en eso es lo que realmente tenemos que ayudar en cuál es el siguiente paso. Y por eso es muy importante lo que te decía antes, no, sin querer, presionarlos, porque nosotros creemos que podrían hacerlo mejor. Es que nosotros no decir, o sea, el progreso y el proceso es de la persona, tú estás ahí acompañando y asistiendo. Entonces, yo a veces veo y te lo digo porque yo soy la primera que he caído en eso y soy la primera que he tenido como que aprender de eso, de que no servía para nada y aparte a mí no me hacía disfrutar de mi trabajo. O sea, porque estás como proyectando lo que tú crees que en realidad ese pozo que hay ahí abajo es como de ay, que estoy haciendo mal mi trabajo si esta persona no pierde peso. Bueno, es que no depende de ti, todo. Claro, de hecho, tiene un nombre incluso a nivel terapéutico lo que estás diciendo de corregirle, etcétera, que es el reflejo de corrección, que eso en la entrevista motivacional es como lo primero que hay que cambiar. Dejate corregir a la persona y empezar a que sea ella la que decide y se le cuenta lo que puede mejorar. Eso es, total. Y una, vamos a pasar a otro tercio totalmente que quería hablar también de esto y tú hablas también bastante sobre tema de organización, de batch cooking que creo que es otro de los hábitos que cualquier persona tiene que tener para mejorar su alimentación y para mejorar en general porque ahora si algo nos falta a todos es organización del tiempo, vamos corriendo a todos lados, tendremos más tiempo o menos, me da igual. El caso es que tenemos la percepción todos de que no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué consejos puedes dar en cuanto a esa organización, en cuanto a la alimentación en familia, en cuanto a que llegues y porque estás cansado no acabes pidiéndote una pizza? ¿Cómo podemos mejorar en todo eso? Pues, a mí una estrategia que me gusta mucho es el batch cooking, que ahora todo se llama en inglés, pero bueno, básicamente es hacer los tuppers de toda la vida que hemos visto todos en casa. Pero, hacer un menú, un menú familiar, si la familia es de uno, pues para uno, si la familia es de diez, pues para diez. Si la familia o el entorno no colabora, pues no tener miedo en hacerlo para ti. Al final, quiero decir, es difícil porque habría que dar recomendaciones generales, pero bueno, a mí me gusta como recomendación general apoyarme en la estrategia del Tato Sendoble de Harvard, que me parece bastante útil y bastante acertada, en el que se le da mucho protagonismo a los vegetales. Tigo, porque la mayor parte de la gente no es ni deportista de élite, ni tiene unos requerimientos, de hidratos de carbono del copón de la baraja, o sea, entonces en general suele quedar bastante bien. Pero claro, esto habría que hacerlo si tú tienes tus recomendaciones de tu nutri, pues con lo de tu nutri. Pero por ejemplo, si el plato se divide en tres partes, pues hacer un menú que cada día, en comida y en cena, esté dividido en tres partes. Y pensar, ¿no? en el libro lo explico bien cómo hacerlo, pero duplicar o triplicar la ración de una verdura y hacer combinaciones con proteína y hidrato de carbono diferente. Por ejemplo, un pisto, un día lo puedes poner con huevo y otro día lo puedes poner con un trozo de pescado, por ejemplo. Y hacer una compra que vete directamente a los pasillos donde están las cosas que necesitas, o sea, no te pases por el supermercado, no vayas al supermercado con hambre, no vayas al supermercado si puedes con niños, porque normalmente pues se complican bastante las cosas y la elección y no sé, yo creo que es como el efecto Ikea con los niños y el súper, que se vuelven un poco como locos. Y cocina por adelantado, sobre todo la verdura. Y yo soy súper fan del fast food saludable, o sea, de todos esos productos no ultraprocesados, procesados de buena calidad que podemos encontrar en Mecadona, en supermercados, en empresas de congelados, que es verdura fresca congelada y ya está. O sea, que no tenemos excusa. Sin duda, o sea, yo siempre recomiendo eso, tener típicas verduras congeladas, las tiras de pollo, legumbres en conserva, eso siempre, creo que hay que tenerlo porque es súper socorrido y en relación a lo que estás comentando, como resumen, un punto es lo de no tener lo que no quieres comer a diario, eso es clave, que tengas tu lista de la compra y al grano y a lo que de verdad quieres porque si no, te vas a acabar distrayendo y al final acaba cayendo cosas que no querías. Y por otra parte, lo que hablas de tener preparada sobre todo verduras, pero ¿hay alguna recomendación que tengas que dar respecto a las verduras o respecto a la pasta, el arroz, etcétera, en cuanto a conservarla en el frigorífico? ¿Hasta cuándo se pueden tener? ¿Cómo lo organizarías? ¿Las prepararías por separado ya en su receta o cómo? Yo prefiero por separado, o sea, prefiero hacer un mega tupper de vainas, un mega tupper de pisto, de puré, de tal. Bueno, yo suelo cocinar los domingos y normalmente para el jueves ya lo he comido todo y eso me parece que está bien para la verdura. Lo que hay que tener cuidado es no dejar a temperatura ambiente, pero bueno, esto te lo pueden explicar muchísimo mejor pues por ejemplo los de ciencia y tecnología en los alimentos, pero yo que sé, dejar a temperar a temperatura ambiente o a la redundancia pues por ejemplo arroz es muy peligroso, las carnes ni se cuento, entonces, pues eso, invertir en unos buenos tuppers de vídeo, en cocinar y refrigerar y en pensar bien la cantidad que vamos a cocinar y si no congelar. Yo coincido totalmente y en lo de separarlos también estoy de acuerdo que va de la mano con un mensaje que creo que es importante dar y el de que no tienes que complicarte la vida para comer bien, que esto va en relación con lo de las comidas estas rápidas y con esto, que muchas veces queremos hacer recetas súper elaboradas de tirarte una hora en la cocina o de que la tengas que poner dos horas antes para que se cocine y al final lo que estamos haciendo cuando buscamos variar todos los días de 0 a 100 lo que comemos, hacer una receta súper complicada, lo que estamos haciendo es ponernos lo más difícil y se trata no de ponértelo más difícil sino de ponértelo más fácil, que ya vivimos en un mundo con bastante estrés como para exigirnos más en este sentido. Exacto, exacto. Vale, pues yo por mi parte ya podría pasar a hacerte las preguntas finales del podcast que hago siempre pero tú quieres añadir algo más que no te haya preguntado o dejar un mensaje final. No, yo creo que lo que es interesante es que enfoquemos, o sea, que estemos en constante revisión como profesionales a la hora de ayudar mejor, que no pasa nada por desaprender, por cambiar de opinión, por eso yo creo que denota que eres inquieto o inquieta que estudias, que sabes que tienes ganas de cambiar y de mejorar y que lo digo porque yo espero y confío que haya una ola de concienciación y de cambiar a hacer las cosas en las consultas. Yo creo que ha habido una primera ola de que a nivel profesional dietistas y dietistas nutricionistas pues poco a poco socialmente hemos cogido un poquito más de, bueno, que la gente conoce más de a qué nos dedicamos y yo creo que ahora es el momento de hacer un trabajo guay y de verdad ayudar efectivamente y no, eso, no aliarnos con cultura de dieta y para la gente que vaya a las consultas pues que no tenga miedo de preguntar, que no tenga miedo de exponer lo que le hace sentir mal, lo que siente como una barrera que al final la persona que está al otro lado de la mesa está para ayudarle y que si no lo está que no tiren el dinero o sea que cambien que chao o sea, ¿sabes? y que creo que esa parte es muy importante porque si a la persona a la que vas que estás que supone que vas para que te ayude no puedes serle totalmente sincero o sincera pues ya está o sea, ¿no? total estoy de acuerdo y respecto a lo de la revisión y no venirte abajo por cambiar etcétera venimos de lo mismo exactamente que acabamos de decir en cuanto al cuerpo que el primer paso es aceptar en el punto en el que estás y tenemos que aceptar que no lo sabemos todos ni conocemos a todas las personas del mundo ni conocemos la situación de todas las personas a las que ayudamos y cuando partes de aceptar eso la mejora que puedes tener la vas a ver como un regalo en lugar de verla como lo estaba haciendo mal exacto exacto vale pues ahora sí voy a pasar a las preguntas finales del podcast venga, venga y la primera es si solo puedes recomendar un hábito o acción a nuestros oyentes que realizándolo vaya a mejorar algún ámbito de su vida ya no tiene que ser relacionado con el mundo de la salud ni de la nutrición ni nada cualquier aspecto de su vida ¿qué hábito o qué acción les recomendaría? bueno, yo igual es por mi profesión pero yo le recomendaría o sea, yo le diría come más verdura no estás comiendo suficiente verdura suele ser bastante común o sea, cuando estés comiendo verdura y digas no estaré yo comiendo demasiada verdura ay, estás comiendo la verdura que hay que comer total porque eso también tiene ese efecto de desplazamiento dietético y de proporción más adecuada del plato ¿no? es lo mismo que el otro consejo chorra que siempre doy que es no comas macarrones con cosas come cosas con macarrones esto es lo mismo y también de hecho esto viene al pelo que es no confundir esto con comer solo verdura que es un fallo que veo también muy frecuente Carlos por si acaso y una si pudiera repetir o sea si tuvieras que repetirte una frase ante cada decisión que tomes en la vida o ante cada consejo que le vaya a dar a alguien ¿qué frase sería esa que siempre repetirías? o a ti misma te quiero contestar bien para entenderte bien o sea un consejo que si tuviera que elegir solo un consejo le daría a todo el mundo o no más bien una frase una frase que tú te repitiese siempre que tengas que tomar una decisión o que recomendaría a alguien repetirse del tipo céntrate en lo que depende de ti cuando va a hacer algo cosas de ese tipo lo que pasa es que no sé si es un buen consejo pero yo me he dado cuenta desde mi experiencia que a mí me ha ido muy bien es mejor arrepentirse de haber hecho algo que de no haberlo hecho entonces cuando te propongan un reto profesional o un reto sí, un reto profesional sobre todo en mi caso ha sido que digas ¿y qué pensarán de mí? ¿qué ridículo voy a hacer? ¿o qué tengo que hacer aquí? hazlo 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 con todos porque normalmente mira si sale mal es un aprendizaje y si sale bien es otro aprendizaje con lo cual vas a seguir progresando y no sabes el estar en un sitio donde te va a llevar al siguiente entonces Dios es mi consejo y sobre todo si te da si te da cierto vertiguillo y cierto dolor de barriga suele ser una buena señal porque eso quiere decir que vas a salir un poquito de tu zona de confort y que esa zona de confort se va a ampliar ese mensaje me gusta en ese sentido en el de que te va a ayudar a vencer miedo que probablemente en muchos casos no hacemos lo que queremos simplemente por miedo que lo reconocemos o no lo reconocemos como miedos pero están ahí yo me acuerdo con un barra baja nutrición con el Instagram que yo decía pero que puta flipada soy pues si yo sabes que yo me creo yo que soy aquí diciendo cuatro cosas no pienses eso da igual tú te apetece de hacerlo pues venga para adelante y eso y no hacerlo pues hacerlo porque tú quieres no porque esté de moda o porque todo el mundo lo esté haciendo por ahí es donde no vas a encontrar crecimiento ni éxito estoy totalmente de acuerdo o sea me ha gustado bastante el mensaje y ahora contenido que recomiendes ya sea de redes sociales de podcast de canales de YouTube papers libros lo que sea pues mira un libro ya os lo he recomendado o sea que también va mucho sobre pues eso para profundizar un poquito más sobre todo esto yo soy fiel sabidora de las entrevistas de Cristina Mitre que a mí me gusta mucho lleva a profesionales de todo tipo de la salud de la belleza de la alimentación del entrenamiento al final del bienestar y me gusta muchísimo como lo hace y de verdad es el que no me pierdo nunca en YouTube hace tiempo que no veo ahora te vas a reír pero estoy viendo peleas de gallos con mi marido ahora mi marido que le encanta el rap argentino o sea entonces vemos en YouTube muchísimo de eso o sea no tiene nada que ver con el tema y luego pues me gusta mucho también el contenido un poco en la línea en la que divulgamos nosotros el podcast de esto es nutrición de Vicky y Stefi Nutritionist de New Black y Stefi Activa que también tienen entrevistas muy interesantes en ese sentido y así ahora mismo eso es lo que consumo me acabo de dar cuenta pues lo dejo ahí ahí apuntado que sepas que yo también escucho rap y lo escucho como si fuera como si fuera contenido en realidad o sea no escucho cualquier rap escucho muy con un mensaje que me vaya a aportar algo de hecho tengo como canciones que digo esta me la tengo que poner todos los días porque me recuerda que yo estoy aquí para estar bien no para otra cosa cosas de ese tipo yo tengo mucho las canciones como un mensaje que necesito escuchar a diario claro claro que sí claro que sí lo nuestro es más porque a mí me parece impresionante lo que se inventan de cero rapeando o sea es que son súper rápidos mentalmente pero yo tengo amigos que hacen eso y es brutal total yo estoy muy de acuerdo y ¿quieres nominar a alguien para que venga al podcast? a ver a ver pues mira me gusta mucho como está divulgando está siendo más activo en Instagram últimamente Pablo Zumaquero tiene una visión de la profesión de la obesidad y de tratamiento de obesidad y sobrepeso que si yo soy natural él es mucho más natural o sea que yo creo que vais a pasar y se sabe muchísimo ha sido profesor mío en cursos de actualización y sabe latín pero te lo trae te lo entrega como si no estuvies tomando una caña tranquilamente te lo cuenta es un crack ya estuvo aquí de hecho pero la verdad que hace ya tiempo y no descarto hoy mismo he hablado con él de hecho bueno o si no Isabel Pérez también que si se ha nutrido también esa fue justo de hecho la anterior invitación que la nominó vaya vaya pues nada pero bueno lo de Pablo me gusta que además tengo ganas de hablar con él yo también me gustó mucho cuando hablamos la otra vez si no de tema digestivo por ejemplo también Ángela Moreno Virginia Dictista Enfurecida y Eli Gallego también saben muchísimo de digestivo que es un tema que igual no se trata tanto y está a la orden del día la verdad pues me lo apunto vale lo voy a dejar de todas maneras todo esto en la descripción todo el contenido que has recomendado y lo último ya sobre ti dónde puedes dónde podemos seguirte encontrarte si alguien quiere contratar tus servicios dónde puedes si en Instagram arroba gu gu barra baja nutrición tenemos canal de YouTube también lo que pasa que ahora mismo no estamos trabajando en ello pero hay mucho contenido subido y bueno si quieren ver los programas de abocados están de cocina y nutrición maravillosos están todos colgados los podéis ver en eitb.eus barra abocados ahí están todos los programas son de cocina una de gastronomía nutrición y entretenimiento vale pues lo apunto también buscaré buscaré el programa que yo no lo conocía y por mi parte ya estaría tienes tú algo más que añadir nada que muchísimas gracias por invitarme que ha sido un placer se me ha pasado súper rápido a la hora y pico y nada que un saludo a todos los que estén escuchando nada el placer es mío quédate ahora que podamos hablar fuera de grabación un poquillo perfecto y muchas gracias a ti y a todos los que nos habéis escuchado y un saludo y a seguir creciendo chao y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo en iVoox en iVoox